Un nuevo escándalo se registra en la Secretaría de Hacienda de Bayupar, esta vez una presunta estafa se ha registrado allí con la participación de un empleado bajo la modalidad de contratista. Por lo menos 60 pequeños contratistas de la Alcaldía de Bayupar resultaron afectados por una supuesta estafa en el pago de las estampillas. Según una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación presentada por el Secretario de Hacienda Municipal Eude Fuentes y el Tesorero Municipal Saúl Martínez Arredondo, el contratista Linzay Javier Felizola Cortesero habría recibido el pago de los valores correspondientes a las estampillas de los contratos de unas 60 personas quienes firmaron con la Alcaldía de Bayupar y les habría entregado recibos falsos, tanto de la Alcaldía como de la Gobernación del César. Nosotros el día jueves nos damos cuenta de eso, el día viernes empiezan las revisiones y el día lunes instauramos ya la denuncia penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de falsedad en documento público. La situación fue detectada al presentarse la primera cuenta de los contratistas y revisar la documentación aportada para el pago. Ayer el tesorero descubrió que los recibos correspondientes al pago de las estampillas en la Gobernación y en la Alcaldía eran falsos. El tesorero del municipio de Bayupar en una labor de rutina, no de pago, detectó en un egreso que había, de un pago que iba a ser, detectó un recibo falso del pago de las estampillas. Se alertó, empezó a revisar y sí, hay varios contratos, contratistas que anexaron unos recibos falsos para el soporte del pago de los impuestos. La denuncia en la Fiscalía fue presentada por los dos funcionarios, contra Felizola Cortesero, por la supuesta conducta punible en falsedad en documento público en enriquecimiento sin justa causa. El secretario de Hacienda, Ude Fuentes, explicó a RPT Noticias cómo fue el modus operandi de esta presunta estafa. Contra el Insay Felizola, un ex contratista de aquí de la Secretaría de Hacienda. En economía hay un principio que manifiesta lo siguiente, la intermediación acarrea costos, o sea, para el pago de impuestos no se necesita intermediario. Los afectados son pequeños contratistas que tienen vínculos con la Alcaldía de Bayupar a través de la Secretaría de Tránsito de Obras o General y cuyo sueldo mensual no supera el millón 500 mil pesos. Unos aducen de que fueron asaltados en su buena fe porque supuestamente el Insay Disque les prestaba y ellos, como no tenían el recurso en el momento, otros sí estaban a sabiendas de que el documento no era idóneo. Entonces, el llamado aquí es, hombre, la gente tiene que pagar es lo que le compete. No busquen porque es que aquí también, o sea, el delito es de parte y parte, tanto el que actúa como el que gestiona para que actúen. Aparentemente estas personas no tenían cómo pagar el valor de las estampillas para sus contratos y Felizola Cortesero les habría ofrecido la posibilidad de pagar a través de una tarjeta de crédito. El monto de la presunta estafa podría ascender a los 30 millones de pesos, pero el municipio no salió afectado. El municipio no pierde la plata porque es que el contratista mañana otra vez que venga a cobrar, si no tiene el documento que sea debido, digámoslo así, no se le paga la cuenta. Entonces, hasta que no pague los impuestos de manera formal, él no se le va a cancelar. RPT Noticias no tuvo la posibilidad de localizar al Insay Felizola para conocer su posición sobre esta denuncia en su contra. No es la primera vez que este tipo de escándalo afecta a la Secretaría de Hacienda de Valledupar. Ya en el pasado se ha registrado un caso conocido como el cartel de los impuestos, que vinculó a varios funcionarios de la Secretaría de Hacienda, muchos de ellos vinculados al proceso judicial actualmente. Con la cámara de Luis Gutiérrez, este es un informe para RPT Noticias, Ubaldo Anaya Flores.